Nosotros lo que hemos hecho desde el ayuntamiento, hemos contratado vigilancia privada, seguridad privada, para que refuerce a nuestra policía, siempre teniendo en cuenta que no van a hacer labores de función pública, que no van a hacer labores propias de la policía local. Pero nos consta que hay muchos guardias civiles, muchos policías confinados, no hay dispositivos, no hay efectivos, y pedimos a las distintas Administraciones que hagan un esfuerzo, que si los ayuntamientos tenemos un mayor control de los confinados, estamos completamente convencidos de que la pandemia va a parar. Preferimos un vecino descontento, un vecino disgustado, a un vecino enterrado. Al final nosotros, por lo primero que vamos a velar, es por la salubridad pública, primero de las personas confinadas que son tan expuestas, y luego del resto de la población. La policía local dispone de los datos y la que tiene que decidir cómo van a obrar los vigilantes es la policía local. Tenemos puntos como parques, el centro de salud, puntos, zonas muy delimitadas, con mucha afluencia de personas, donde no se están cumpliendo las medidas de seguridad, así tenemos constancia, y ya la policía, donde ha firmado un documento de confidencialidad y solo dispone la policía de ellos, tiene los datos de los contagiados. Van a trabajar coordinadamente, por un lado, para controlar las zonas comunes, y por otro lado, para asegurar que los confinados y las personas que tienen que hacer un confinamiento domiciliario lo hagan.